Y esto es Emporio Música Allá en la montaña me voy a cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, maruja, leña para el carbón Búscale la comba al palo y dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo y dale con el hacha hasta que caiga Leña para el carbón, maruja, leña para el carbón Leña para el carbón, maruja, leña para el carbón Leña para el carbón, maruja, leña para el carbón, maruja, leña para el carbón Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfiestarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Música Música Carmen, se me quedó en la cadenita Con el trito de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Música Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Música Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y en la sareno A ti y en la sareno Música Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, ay tu y en la sareno Carmen, ay tu y en la sareno Ay tu y en la sareno Carmen, ay tu y en la sareno Música 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 Música